Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Una crisis de pareja. Uno le debe dar una respuesta a la crisis. ¿Qué tú estás teniendo con tu pareja, con la persona que amas? Uno le debe dar una respuesta inteligente, de buena energía, armoniosa. No una respuesta explosiva. Supongamos que entre tú y la persona que amas sucedió algo muy fuerte. Una infidelidad, una traición, una pelea por una tontería. A veces la gente pelea con la persona que más ama por una tontería. Una discusión hace que se genere otra discusión. Ninguno de los dos puede parar y se genera un gran problema, donde los dos están peleados. Entonces, como tú te sientes herida o herido, le das una solución explosiva, muy emocional. Sin pensar, sin inteligencia emocional, entonces amenazas que vas a dejar a la persona, tomas la maleta y te vas. La quieres hacer sentir culpable. Le dices de todo un día, dos días, tres días. Le dices cosas horribles, no te amo, no quiero estar contigo. Entonces, en vez de uno calmarse y no dejarse llevar por esas emociones de baja vibración, uno se deja arrastrar completamente mente, emoción y energía hacia el torbellino de atacar, de decirle de todo a la persona sin usar la inteligencia emocional. Sin calcular que quizá lo que hacemos va a quebrar la relación de una manera y va a generar tal problema que, digamos, después va a ser difícil desandar ese camino. Y esto le pasa a mucha gente. Después de desandar ese camino es más difícil. Yo entiendo que la gente puede decir, sí, pero si mi marido es infiel, yo voy a montar un escándalo. Ok, ok, yo entiendo y me parece, no me parece mal, me parece bien. Y tú tienes que, hasta tomarte un tiempo lejos de él, está bien. Pero si tú decides perdonar, por ejemplo, si ese es el caso, y los dos estás trabajando en el perdón y cada cinco minutos le estás recordando que fue infiel y que te traicionó y esto y lo otro y lo atacas y lo insultas y tomas la maleta y te vas de la casa como hacía una clienta mía hace unos años atrás. Lo tuvo así tres, cuatro meses al marido. El marido dijo, tenés razón, me equivoqué, no sé qué me pasa, quiero trabajar con un terapeuta, quiero que vayamos a una terapia de pareja. Cien por ciento tienes razón tú. El hombre se entregó con respecto a que reconoció su responsabilidad, pero la mujer con su ego herido no paró de castigarlo tres o cuatro meses. Entonces lo dejó, volvió, después lo volvió a dejar, volvió, lo volvió a dejar, volvió, hasta que el hombre un día, que sí fue a la terapia, un día dijo, me doy cuenta que no quiero seguir contigo. Pero ¿y cómo puede ser, Rodrigo? Pero este desgraciado me fue infiel, éramos una pareja feliz. Mire todo el infierno que me hace pasar, mire todo lo que pasó en estos tres meses, tres meses y medio. Ahora que vuelvo, él me dice que no vuelva, que él no quiere seguir la relación. Pero es que me arruinó la vida. Es que a veces las decisiones que uno toma, en vez de solucionar la crisis que tenemos con la persona que uno ama, destruyen todo. Y cuando todo está destruido, lo único que hacemos es culpar a la otra persona en vez de entender que no pudimos frenar la mente, no pudimos equilibrarnos en tres meses, tres meses y medio, e hicimos una cosa peor que otra. Y ya estamos en un punto que ya es muy difícil volver para atrás. Porque la persona se puso a pensar, ¿por qué fui infiel? Quizá no era feliz. Si no era feliz, algo estaba pasando en la relación. Ok, quiero intentar de la mano de ella solucionar el problema. Pero resulta que ella me ataca un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses. No escucha razones, me abandona, me insulta, me publica cosas en las redes sociales, me dice que va a salir con otro hombre. Al final me doy cuenta que quizá nunca conocí a esta mujer y nunca esta mujer me conoció a mí. Quizá no sea la persona para mí. Quizá esto terminó. Entonces, todo ese razonamiento lleva a un hombre en una situación así, o a una mujer en una situación así. ¿Por qué esto le pasa a hombres y mujeres? A pensar, quizá no quiero seguir con esta relación, quiero empezar una vida nueva. Y esto pasa, y se los aseguro que pasa, y el ejemplo que estoy dando es ejemplo real. O de personas que, no necesariamente por una infidelidad, amenazan al marido, o hombres que amenazan a la mujer. Si tú no haces lo que quiero, o si tú no te comportas como yo quiero, o si tú no vives la relación como yo quiero, te abandono. No me voy porque tú no me comprendes. Hasta que un día, la persona cuando dice, me voy, te abandono, andate, no vuelvas más. ¿Cómo que me vaya? Sí, no vuelvas nunca más. Ahora me di cuenta que no quiero una relación contigo. Y esto también yo lo he visto muchas y muchas veces. Entonces, hay que tener cuidado con los mecanismos que uno utiliza para manipular, para poner presión sobre la persona, para hacer recapacitar a la persona, porque la puede descansar. Si tú te excedes, si tú te excedes, la puede descansar. Realmente la puede descansar y a veces hay cosas muy simples, muy tontas, que generan una pelea. Y esa pelea escala y se hace más potente. No porque en sí el motivo de la pelea sea importante, porque se ve que había alguna tensión en la relación, que algo no estaba fluyendo bien. Entonces, una pelea tonta genera un gran problema. Pero si la respuesta a ese gran problema es explosiva, fíjate lo que tú vas a decir. Porque si tú dices cosas terribles, eso queda grabado en la mente de la persona. Cuando tú amas a alguien y esa persona te dice cosas horribles, eso queda en lo profundo de uno mismo. Por supuesto que uno lo puede superar, lo puede perdonar, lo puede sanar. Cuando hayamos, no hay duda. Pero eso queda. Y las cosas horribles que la otra persona te va a decir, también te van a quedar grabado a ti, así como tú le dices cosas que van a quedar grabadas. Entonces después, el ego, el orgullo, te van a impedir reconectarte porque te vas a sentir herido, te vas a sentir herida. Y cuando vos analizas, ¿y por qué peleamos? Peleamos por una tontería. Pero es que se ve que las energías no estaban bien entre ustedes. Algo no estaba bien que hizo que estallaran de esta manera. Y la respuesta que tuviste fue totalmente inconveniente. Y esto también, a mucha gente le pasa esto. Porque se entiende que uno pueda explotar si uno encuentra que la pareja es infiel. Pero si es una tontería que cada vez se hace más grande, más grande, hay que intentar bajar. Hay que intentar poner los pies sobre la tierra, equilibrar la mente, las emociones, antes de decir una palabra más. Hay que pensarlo dos veces. Porque todo lo que uno dice va deteriorando cada vez más la relación. Y a veces todo este deterioro es tal que se destruye el amor y se destruyen las relaciones de pareja. Porque lo que yo conté sobre esa mujer herida porque le fueron infiel, eso es 100% real, 100% real. Ahora, ¿qué pasó en ese caso? Es que la persona tiene que entender que tiene un problema para perdonar, tiene un problema para confiar, tiene muchos miedos, tiene un ego muy potente que la hace conectar todo el tiempo con el enojo, con el deseo de castigo. Y en todo este proceso de los tres meses, ¿dónde estaba el amor? El amor estaba reducido. Porque todo lo otro estaba muy potente en la mujer. Entonces, estas son cosas que ella debería haber sanado. Entonces, por el camino que fue, destruyó la relación. Y eso ya es también responsabilidad de ella. Porque cuando algo nos va mal, decimos que tal persona me fue infiel, entonces la relación de amor nos fue mal. Pero frente a esa infidelidad, ¿no? ¿Cómo nosotros respondemos a esa infidelidad? ¿Qué hacemos a partir de eso? Le decimos te perdono sin que la persona nos dé prueba de arrepentimiento y de que hizo un cambio en su vida. Volvemos a lo mismo, a los tres meses nos vuelve a ser infiel. O explotamos y atacamos y perseguimos a la persona tres, cuatro meses y cada vez que discutimos le echamos en cara la infidelidad. Y vamos deteriorando la relación. O hacemos algo verdaderamente inteligente para sanar la relación. Porque si no, se va a diluir todo. Porque nos vamos a decir cosas tan terribles. O vamos a transformar una relación que quizá era el amor en una relación tóxica. Yo les aseguro que las parejas con las que yo he hablado, que están, han estado 30, 40, 50, 60 años juntas, han acontecido infidelidades, han acontecido discusiones fuertes, han acontecido peleas muy fuertes, abandonos, pequeñas traiciones, separaciones por un tiempo. Pero la diferencia es la respuesta. Lo que hace la diferencia es la respuesta que dos personas que se aman y que están más o menos equilibradas le dan a la crisis. Si la respuesta tuya es prender fuego todo y perseguir a la persona tres meses, la vas a agotar y un día la persona va a decir, pero para qué quiero estar con esta mujer o con este hombre que no para de torturarme tres meses. Y yo me quiero sanar, quiero estar bien, quiero que los dos hagamos una terapia pareja y lo único que hace es culparme. Entonces me pongo a pensar que quizá no esta no es la persona para mí. Pero dos personas que se aman, que ponen los pies un poquito sobre la tierra, dicen, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿El amor o que yo dije esto que la lastimó o que él me dijo algo que me lastimó? ¿Qué es lo más importante? ¿Nuestro ego, nuestro orgullo o el amor? El amor, bueno, entonces trabajemos para construir la relación de nuevo, para reconstruirla. Y por supuesto que no significa que el que vea este video y lo ponga en práctica no se va a cabrear de acá en adelante con la persona que le hizo daño. Claro que sí, pero hay que intentar trabajar en uno mismo. No dar respuestas explosivas a las cosas. No dar respuestas poco inteligentes porque cuando damos esas respuestas tan emocionales, tan explosivas, decimos cosas terribles, no reflexionamos, hacemos más daño y esa es nuestra responsabilidad. Y si la otra persona actúa en el mismo nivel de vibración, va a generar más dolor también. Entonces eso es una cadena de dolor y de sufrimiento que va y viene y se deteriora la pareja. Entonces puede haber un amor muy fuerte, pero dos personas, si hacen las cosas malas o son explosivas o no dan la respuesta adecuada a la crisis, en vez de evolucionar y mejorar como pareja, se van a destruir. Esta es la verdad que yo veo a través de mi trabajo todos los días. Entonces hay que saber cómo actuar. Nosotros tenemos incorporado tanto esta cuestión del castigo que cuando detectamos que nuestra pareja nos hace algo que nos daña, enseguida queremos castigar. Conscientemente y muy inconscientemente queremos también castigar. Queremos hacerle sentir lo que nos hizo sentir a nosotros. Y seguir en este nivel de vibración no va a ser destruir o que la calidad de la relación baje. Entonces, reflexionemos, pongamos los pies sobre la tierra, trabajemos un poco la limpieza energética, mental y emocional antes de dar pasos así, digamos, desequilibrados, desbordados emocionalmente, energéticamente, porque vamos a joder las cosas. Espero que sea de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.